Este es Distortion Plus de MXR. En el fondo estos pedales son construidos por Jim Dunblop. Es la marca que además de pedales hace cuerdas y también uñetas y otros artículos más para backline. Como pueden ver es un pedal bastante viejo, es uno de los más clásicos de MXR y uno de los más usados también. Es una distorsión básica que puede ir desde un overdrive con un amplificador a tubos bastante cálido y puede llegar a ser una distorsión que se usa hasta en el metal, hasta en grupos de metal. Este pedal en sí se sigue construyendo hasta ahora, de hecho han sacado varias modificaciones donde se le cambia un poco la electrónica por cómo se alimenta. Este es bastante viejo por lo tanto es un pedal que tiene el mini jack de entrada para su alimentación de corriente. Pero además tú le puedes poner una batería, es bastante más agudo que otros overdrive. En el fondo su cualidad, en diferencia de los demás pedales, en las demás distorsiones, es que es bastante distintivo el sonido que logra sacar de las cápsulas de la guitarra. En el fondo distorsiona poco la señal y deja sonando la guitarra como naturalmente suena. Por ejemplo esta es una distorsión solamente a la mitad de su rango normal. Ahora si uno va bajando la distorsión puede ir subiendo el output, así le da más ganancia a la guitarra y le quita el ruido. Si se fijan en el sustain que tiene la distorsión en sí es bastante tenue en relación al mismo tono de la guitarra. O sea la guitarra no pierde su personalidad. Si le aumento la distorsión... Como ven es una distorsión que es simple. Es como característica y obviamente puede ser utilizado para más de un solo estilo musical. La guitarra no pierde su personalidad. Es como chegar da parte de los FreírSome deputa el parler del consumo del nombre audio. Todas las que te wasn Hitler están haciendo. Muchas gracias. Con estas edition son escuelitas de Noctónadas.